Perdida en un aguacero, entre golfos y canales, Ancud, ciudad de veleros, en noches, en noches de temporales. La lluvia moja las calles, el viento mueve la hierba, y la brisa marinera se llevó, se llevó todas las penas. Ancud tienes tus caminos, una rosa engalanada, tus cerros tiernas sonrisas, tu gente, tu gente, tu gente franca mirada. Tu gente, tu gente, tu gente franca mirada. El sol calienta en verano, la arena blanca en la playa, el mar refresca mi cuerpo, la luna, la luna besa las aguas. Los curtidos marineros del fuerte de Aguicorona, en el lomo de sus lanchas, navegan, navegan sobre las olas. Ancud tienes tus caminos, una rosa engalanada, tus cerros tiernas sonrisas, tu gente, tu gente, tu gente franca mirada. Tu gente, tu gente, tu gente, tu gente franca mirada. En el sur de Chile, junto al gran océano, todas las mujeres son como ilusión, rubias y morenas, de sentir belleza, flores de ternura y gran corazón. Corazón ardiente, labios de leyenda, ojos donde quiebra sus rayos el sol. Cuervo que las playas han tornado bronce, para toda sella canto esta canción. Muchacha encuditana, la tarde se hizo un sueño, tomado de la mano tratemos de soñar. La barca nos espera, vendamos ya las redes, en nuestro mar sureño, abremos de pescar. Pincoya será helada, madrina del ensueño, la cruz del sur nos guía, hagámonos al mar. Muchacha encuditana, llenemos nuestra barca, con un delfín de besos, el sabor del mar. Muchacha encuditana, la tarde se hizo un sueño, tomado de la mano tratemos de soñar. La barca nos espera, vendamos ya las redes, en nuestro mar sureño, abremos de pescar. Pincoya será helada, madrina del ensueño, la cruz del sur nos guía, hagámonos al mar. Muchacha encuditana, llenemos nuestra barca, con un delfín de besos, el sabor del mar. Ancud, mi tierra querida, de leyendas empapadas, eres lámpara encendida, en la luz de la alborada, y en tus largas invernadas, ni invada del cantamiento, Eres un arpa de lluvia, entre los dedos del viento. Eres un arpa de lluvia, entre los dedos del viento. Un gran cariño hay en mí, y eres tu rincón querido. Yo no sé cómo he podido, vivir tan lejos de ti. Yo no sé cómo he podido, vivir tan lejos de ti. Me consuela la alegría, de vivir para quererte, y no sé cuánto daría, por solo volver a verte, recorrería tus lomas, como ave en busca del nido, embriagado en el aroma, de tus manzanos floridos. Embriagado en el aroma, de tus manzanos floridos. Un gran cariño hay en mí, y eres tu rincón querido. Yo no sé cómo he podido, vivir tan lejos de ti. Yo no sé cómo he podido, vivir tan lejos de ti. Dicen que los chilotes, somos flojos de atar, pero ninguno sabe, cuánto cuesta pescar. Vámonos para el cruz, vámonos para el cruz. Vámonos ya, chilotes, antes que soble el sur. Más amorrita sí, más amorrita no, bailemos más amorra que al en el corazón. Salimos de mañana, con calmo temporal, confiando nuestra suerte, a la pinco y el mar. Vámonos para el cruz, vámonos para el cruz. Vámonos ya, chilotes, antes que soble el sur. Más amorrita sí, más amorrita no, bailemos más amorra que al en el corazón. La orilla y quieta al magüe, ostras nos ha de dar, mientras que por mutrico, ta casa se de encontrar. Vámonos para el cruz, vámonos para el cruz. Vámonos ya, chilotes, antes que soble el sur. Más amorrita sí, más amorrita no, bailemos más amorra que al en el corazón. Erizos y pangoras, picorocos y más, por las costas de Agüí, abrimos el mariscar. Vámonos para el cruz, vámonos para el cruz. Vámonos ya, chilotes, antes que soble el sur. Más amorrita sí, más amorrita no, bailemos más amorra que al en el corazón. Chiquilla de mi pueblo, yo estoy ilusionado, de ti enamorado, pero debo partir. Alcú, se queda triste, un hijo se le va, y tú, te quedas sola, te pondrás a llorar. Alcú nos pertenece, Alcú, qué lindo es, paisajes, tu recuerdo, en mí los llevaré. Alcú, nos pertenece, Alcú, qué lindo es, paisajes, tu recuerdo, en mí los llevaré. Chiquilla de mi pueblo, yo estoy ilusionado, yo estoy ilusionado, de ti enamorado, pero debo partir, pero debo partir, pero debo partir. Alcú, es la tierra linda, donde yo he nacido, donde están mis padres, mis seres queridos, mis seres queridos, donde el cielo es claro, y el verano tibio, donde el mar me ofrece, sus besos salinos. Alcú, es la tierra linda, donde yo he nacido, donde están mis padres, mis seres queridos, donde el cielo es claro, y el verano tibio, donde el mar me ofrece, sus besos salinos. Alcú, 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 sendero maravilloso, verde y azul, Alcú, Alcú, te llevo en mi pensamiento, como una luz, Alcú, Alcú, tus brazos, tus brazos están abiertos, como una cruz, Alcú, 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 abarcando las bellezas, de nuestro sur. mi tierra sureña, tierra de leyenda, tierra de manjares, que el mar nos ofrenda, tierra de los traucos, y de la picoya, que en noches de luna, siempre me enamora, mi tierra sureña, tierra de leyenda, tierra de manjares, tierra de manjares, que el mar nos ofrenda, tierra de los traucos, y de la picoya, que en noches de luna, siempre me enamora, Alcú, Alcú, sendero maravilloso, verde y azul, Alcú, Alcú, te llevo en mi pensamiento, como una luz, Alcú, Alcú, tus brazos están abiertos, como una cruz, Alcú, Alcú, abarcando las bellezas de nuestro sur, abarcando las bellezas de nuestro sur, abarcando las bellezas de nuestro sur, abarcando las bellezas de nuestro sur. Mis arrugas y mis canas de marino navegado me están pidiendo recuerdos de los tiempos ya pasados yo nací en una casita a la orilla de la playa en Ancud pueblo escondido entre mares y montañas ya tengo oscura la mente pero recuerdo muy claro que en las noches de neblina pasaba el caleuche bordeando los faros que en las noches de neblina pasaba el caleuche bordeando los faros con los remos en la mano y las redes en la popa navegábamos canales bogando de roca en roca navegábamos canales bogando de roca en roca al volver con la chalana cargadita de pescados se olvidaban para siempre los sufrimientos pasados se olvidaban para siempre los sufrimientos pasados ya tengo oscura la mente pero recuerdo muy claro que en las noches de neblina pasaba el caleuche bordeando los faros que en las noches de neblina pasaba el caleuche bordeando los faros todo ha cambiado en el puerto no están todos mis amigos y las viejas aventuras se la ha tragado el olvido y las viejas aventuras se la ha tragado el olvido al mirar el horizonte pienso en los bravos marinos que forjaron esta tierra y trazaron su destino ya tengo oscura la mente pero recuerdo muy claro que en las noches de neblina pasaba el caleuche bordeando los faros que en las noches de neblina pasaba el caleuche bordeando los faros con la noche de neblina pasaba el caleuche bordeando el caleuche bordeando los faros que en las noches de neblina pasaba el caleuche bordeando los faros